buenos días mi gente bendiciones estamos aquí un día más grabando un videíto esta ocasión vamos a hacerle una poquita de mecánica a la motora estamos aquí para cambiarle el aceite el aceite el filtro también tengo aquí los pares que es con lo que voy a bregar la hora y necesitamos remover esta etapa que ya la removi que es él el protector del radiador que va aquí dentro tiene unos cuantos clipe citó estos clipe citó que tiene por la orilla y poco a poco se liberan y sale la tapa y dejar descubierto las bobinas que están acá adentro así puedo hacer un incluso ok estas cajitas que se ven aquí está y la del lado de acá son dos esta y esta son las bobinas y debajo están los pares el tornillo un test 30 necesitamos una herramienta como ésta esta es de 30 una extensión y un flexible como éste déjame quitarle el zoom ok un flexible de 3 octavos también y una extensión larga y aquí un reducido porque estoy usando una llave de de media porque esta es la extensión más larga que tengo y quiero bregarlo desde acá desde afuera no meter la herramienta ya adentro que ya vi que es un poco incómodo porque esto aquí la distancia es bien bien corta así que lo estoy bregando desde afuera entonces para poder meterlo allá tenemos que darle la curva con el flexible y ahí lo logramos soltar así que vamos a ver cómo se nos comporta esos tornillos allá adentro vamos a ver cómo se nos comportan estos tornillos ahí dentro a ver si podemos sacar esas bobinas luego que saquemos la bobina pues también vamos a tener otro tostón con los espadas ya lo tengo ahí cogido vamos a ver si desde acá le puedo le puedo dar el torque que requiere se me salió la llave vamos a decir por el otro lado le puedo sacar el tornillo de la bobina ok ahí lo tengo bueno ya logré que ya logré que soltaran eso es lo más difícil ese es el torque que trae de fábrica también por el otro lado ya que yo soy derecho y a la izquierda no me gusta bregar porque no sé bregar con la izquierda como no sé el largo que tiene el tornillo no lo voy a sacar completo para sacarlo con la mano si puedo para que no se me vayan a caer por ahí detrás y después no lo pueda rescatar y veo que la dificultad va a meter la mano mía bien está complicado porque el espacio es bien 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 limitado ok voy a tener que idear otra cosa así que me voy a inventar esto esto es un pedazo de imán este pedacito de imán se lo vamos a a poner aquí cosa de que si el tornillo sale pues no se nos caiga no se nos caiga vamos a ver si resulta así resulta bueno aquí ya tenemos el primero primero vamos a ver el segundo el segundo en verdad que la mecánica de la motora es un poquito más complicada que la de los carros por la cuestión de el espacio prácticamente no tiene ningún espacio ok ahí tenemos el otro tornillo gracias a Dios que lo logramos sacar ahora hay que ver cómo salen las bobinas hay que sacarlas una a una que no sea que después al ponerla nos confundamos de posición y saquemos la motora de tiempo hay que alarla la bobina hacia afuera para desplogiar el el espalto y pues como vuelvo y digo este como vuelvo y digo la posición o sea el espacio que tenemos aquí para agregar es súper incomodísimo tengo la mano bien grande la mano bien grande ahí está yo creo que cometí un error porque saqué la bobina y tenía que sacar primero el plug de la bobina porque el plug no me va a dejar salir la bobina y ahí por cuestiones de espacio tengo que ver como rayo saco como saco bueno ahí logré sacarla logré sacarla con tiploc se supone que se pueda sacar la bobina para afuera pero si no necesito sacarla pues tampoco la voy a sacar ahí tengo la la bobina afuera a ver si puedo grabarla aquí ahí está la bobina y ahí está y ahí está el spa y la otra bobina al lado ese plug gris se supone que lo hubiese podido sacar primero para poder sacar la bobina para afuera pero definitivamente que el espacio con el que contamos mi gente bien difícil la verdad que está bien bien difícil los inventores de esta motora no sé en qué estaban pensando no sé en qué estaban pensando los que hicieron esta motora voy por aquí yo creo que ahí es que está el spa lo que viene el spa es bien pequeñito este es el spa lo que viene Uh-huh. Tengo aquí un cubo 16 Un cubo 16 que es el tamaño del espalda Pero necesito un cubo de espalda Yo no lo tengo aquí Déjame ver Voy a estar aquí Está bien profundo Está bien profundo Necesitamos otro Ponerle otra extensión A ver si alcanzamos Por lo menos el espalda no está bien apretado Ya logré Sacarlo Quitarle el torque Esperamos en yo que El espalda no salga sin problema No se nos vaya a quedar allá Ok El espacio nos cayó Se me cayó el espalda por aquí No se para donde escogió Se quedó por ahí Enganchado Bueno Eso no es importante ahora Ahora lo importante es poner el espalda nuevo Vamos a ver si lo logramos Poner sin problema Ok Lo podemos lograr Poner sin problema Ya llegó al final Ahora le damos un torquecito aquí Torquecito leve Porque no se le puede dar mucho Y tratar de poner nuevamente La bobina La bobina Ahí está la bobina Hay que acomodarla Hay que acomodarla Porque tiene una posición En un fijo Y si no la fijamos No va a entrar Así que Este es el reto ahora Montarla en el fijo Bueno Pues Gloria a Dios Que cayó En el fijo Está bien el fijo Y ahora nos resta solamente Ponerla Ponerle un tornillo Ahí Ponerle el tornillo Es bastante complicado Cambiarle los espaldares A la 5AK50 Ok Bastante complicado Del 1 al 10 Un 8 Ya le cambiamos Ya le cambiamos El primero Ya le cambiamos El Primero Vamos ahora Para el otro Este Un poquito más complicado Porque cuando sale la bobina Da en el radiador Ok Da en el radiador Y efectivamente Este Obligatoriamente Hay que quitarle el plug Porque el plug Lo amarra Y prácticamente No lo va a dejar salir Así que necesitamos Valernos De un destornillador Para Para abrirle el plug Que tampoco Está muy Fácil Que digamos Por la cuestión De la Incomodidad No hay forma De De meter Las manos Aquí Aunque yo creo Que si Tiene Si tiene Mira Ahí lo logré sacar Lo logré Echar para el ladito Y si lo voy A lograr sacar Este Necesitamos Cambiar Dejamientas Ponemos El El cubo De sacar De espada Y cambiamos La chichaja A una de 3 octavos Necesitamos Ahora Otra extensión Cortita Ya la tengo Aquí Para llegar De allá Adentro Ok Ya llegamos Vamos a ver Como está Este De torque Ok Están suaves Están suaves No están apretados Quitamos Las chicharras Vamos a ver Si este No se nos cae También Que me cayó Por detrás De jadiadores Después Que está Que ahorita Aquí Yo entiendo Que Lo tengo Lo tengo Miren Aquí Este era El spark Que sacamos Ahí se ve Se ve bien O sea Que está quemando Bien la motora Y Ahora le vamos a Poner el nuevo Aquí La comparación La comparación Del nuevo Versus El viejo Aquí se ven Ponemos El spark en el cubo Necesitamos el ángulo Para meter el spark Ya lo tenemos 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 Ahora tenemos Que darle Un torquecito Perfecto Ya quedo Ya quedo puesto Ahora cambiamos El cubo de spark Por el Por el T30 Para poder ponerle El tornillo A la bobina Ok Así que Así que Ya tenemos Nuestro par montado Y nuestra Gobina Ahí cayó Y ahora vamos Con el tornillo Que esperamos Que no se nos caiga Gloria a Dios Lo logré Lo logré poner Lo logré ponerle Ya está Ahora Vamos a darle Un torquecito Una Y dos Y ya Nos quedo montado Nuestros Nuestros Spares Ya los spares Nos quedaron Montados Ok Ya están Sus dos bobinas En su lugar De nuevo Mirenlas ahí Con su tornillo Arriba Porque abajo Es un fijo Abajo es un fijo Y arriba Es el tornillo Así que ya Las dos Había visto En otros videos De otras personas Que le quitan El plug A la bobina Para sacar La bobina Afuera A mi se me hizo Bien imposible E incómodo Porque Hello Esta mano gigantesca Meterla por ahí Es bien Demasiado incómodo Mira esto Casi no tengo espacio Así que me aventuré A sacar La bobina Con toy Y el plug Y salió Y pude cambiar Los spares Así que El que Se le haga difícil Que no Que ni lo intente Bueno En verdad Que es bien complicado Aquí está El radiador Aquí está La tapa Por donde se le echa El coolant Agua Whatever Acá En el otro lado De acá Está el cooler Mirenlo ahí El cooler del agua O del coolant Por aquí también se ve La bocinita yo le tengo esta que es una sirena porque cuando los carros vienen este o se te van a meter en medio yo le doy un bocinazo con esto un sirenazo y te quita porque te quita ok la adapté de aquí con una base que le hice porque la base que traía original es de lata bien finita bien floja y se me rompió y aunque la había reparado volví se me rompió así que le hice una base metálica más más gruesa y lo cogí del mismo cover este que tiene aquí si nos fijamos tiene dos tornillos aquí verdad pues de este yo lo saqué y debajo le metí un relleno y se la puse ahí aquí debajo de la placa tiene una arandela para que cuando le diera torque no me doblara la base para adentro y le puse esa sirenita y no se ve muy bonita yo hubiese querido que me quedara acá adentro no cupo y además aunque cupiera no se podía poner porque cuando ella hace el efecto de de absorción le da la base aquí y tal hace cuatro cantos así que usted por ponérsela afuera y me funciona créeme que funciona mi gente este es un vídeo de cambio de espada de la 5 acá 550 voy ahora a tratar de con un imán sacar el espar que se me cayó por ahí detrás para tenerlo solamente de referencia pero aquí cr7 ngk ok para cuando lo vaya a comprar de nuevo pedir exactamente el mismo este es el original de fábrica ok así que ngk no sé si si decía lo mismo o no cr cr7 es el que compré cr7 es el mismo de fábrica cr7 es o sea que le estoy montando los pares originales hasta aquí este vídeo bendiciones ahora voy a hacer otro aparte del cambio de aceite porque los vídeos son muy largos para subir son difíciles así que si te digo todo este vídeo de cambio de pares de la acá de 5 55 50 en mi experiencia el triple de dificultad de comparado con un vehículo cualquiera malo para cambiar incómodo ahora fuera de cámara voy a montar la pajilla o el cover lo que es el cover de radiador que va cubriendo toda esa parte por ahí y luego pues haremos otro vídeo para lo del cambio de aceite y filtro si dios permite bendiciones da recuerda darle like comentar compartir y no le cojan miedo a la mecánica la mecánica siempre será difícil pero hay que hacer las bendiciones hasta el próximo vídeo chaito